...de renovación, con todo el ánimo que se ha podido acumular a lo largo de esta campaña, llegamos a este día ya en primer lugar en las encuestas y listos para ganarle al PRI el próximo dominio. Aquí está el PRI al que queremos decirle adiós, el PRI que no vamos a permitir que regrese el gobierno de Jalisco. Queremos que las mujeres y los hombres libres de Puerto Vallarta nos ayuden en esa lucha. Vengo hoy a empeñar mi palabra de que no les vamos a quedar mal. Llegó el momento de los ciudadanos, llegó el momento de derrotar a los partidos políticos que nos han engañado tanto tiempo. Llegó el momento de dejar atrás al PRI al PAN, llegó el momento de ganar el futuro. Están en juego seis años de la vida de Jalisco. Vengo a pedirles su apoyo, vengo a pedirles su ayuda para que con su fuerza, con su voluntad, con su energía, saquemos adelante este proyecto y ganemos el primero de junio. Todos vamos a poder sonreír porque habremos cambiado para siempre la vida política de Jalisco. ¡Vamos a la vida del propio verdadero Jalisco! ¡Ajúdanos a que tus amigos y amigos somos quienes enrique el foro! ¡Venga! ¡Vamos a la vida del propio verdadero Jalisco! 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 Gracias.